Y van a ver en los aires y están peleando y están batallando en el espíritu allí y Jesús dice no me mueves todavía en el espíritu y Marta está reclamando De repente María se embala corriendo, escúcheme bien porque cuando usted sabe cómo agarrar a Dios por el manto Usted saca milagros de su presencia, dice que María supo también que Jesús había venido y se embaló corriendo y le cayeron muchísima gente atrás Porque usted sabe que cuando una gente se le muere a un familiar siempre tienen dos o tres llorándole Ay que el dueño te acompaña en tus sentimientos pero no te resuelven nada, los que te dan muchos gritos al lado Pero cuando tú sabes quién tiene solución, tú sueltas a toda esa gente que está mosqueando y te va a meter la solución Hay gente que no han resuelto porque están dando vueltas en el mismo lugar con tres mimi atrás Sacúdase, suelte ese cacho de vaca, déjale está quemando vela y embálese donde está la solución Usted sabe los años que mi abuela duró quemando cacho de vaca y nunca cambió Nunca cambió Cacho de vaca, alcanfor, cebo en flande, pedazo de sábio atrás de la puerta, pan seco, cabeza de arenque Cruz de palo de fósforo ajo de la almohada Chancletazo en la cabeza en cru Vete caminando a las doce de la noche y suelte esa gallina a pie y verás de allá paga como viene con dinero por pipa Y de allá paga la que venían en una balsa de perro acarreleándolo porque se metieron en una cosa Gena, es gloria, dijo Y nunca cambiaron Mi abuela se murió Y sabe lo único que le cambió la vida El Cristo de la gloria Mal te está dando Cristo y no resuelve nada ¿Y sabe lo que hizo María? María de repente se acercó y vio que era Jesús María no llegó como Marta a reclamarle solamente ¿Sabe lo que hizo María? María se le tiró a los pies Y le dijo, maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto Pero ella usó el código, se le pegó de los pies Y cuando ella se le pegó de los pies, yo no sé lo que le pasó a Cristo por dentro Pero lo único que Cristo dijo fue, ¿Dónde le pusieron? Ay, Dios mío Lo provocó a buscar muertos para que ya Al que tiene el caramano viene a esta hora ¿Dónde le pusieron? ¿Dónde le pusieron que esta mujer? Dios mío ¡Fuerte, fuerte! ¡Oh, gloria! ¡Bujer que por aquí trite, ¿dónde le pusieron? ¡A la lucha! Por favor, yo quiero que alguien me entienda lo que solteros vimos Cielo, ¿está entendiste eso? Marta a la tarde de las dos de la tarde dando gritos y Jesús no hace nada Llega María y se le aprieta del tobillo Y le dijo, maestro Y él dijo, ¿dónde le pusieron? Llegó una provocadora de milagro Yo quiero saber aquí si hay alguien que se le va a apretar los pies a Jesús Y no lo va a soltar hasta que su casa cambie No lo va a soltar hasta que su hijo suelte la droga No lo va a soltar hasta que su... ¡Santo! Vamos, levanta tu mano y bendice el nombre de Jesús en esta hora Ah, inteligentes espirituales Inteligencia espiritual Se le abrazó de los pies Y no lo soltó Jesús tuvo que decir ¿Dónde le pusieron? Él no dijo más nada Él no dijo, María, para ti no hay chance María, yo lo siento No, no, no Le dijo, ¿dónde le pusieron? Me acabas de provocar En esta tarde tal vez yo no traje dólares Pero trajo un secreto que va a cambiar tu familia Apriétate de los pies, Jesús Y tú verás como cosas muertas van a resucitar Apriétate de los pies de Jesús Y tú verás como el diablo suelta a tus hijos Apriétate de los pies de Jesús Ese es el mensaje que traje hoy Ok, entonces vamos a hacer una oración Gracias a Dios Gloria al Estadio Mira, hay palabras que uno la da Y uno quiere que la gente la reciban con más fuerza Ahorita, yo deseo te dar una palabra En fe Para mucha gente aquí Yo dije ahorita Que hay personas de las que están aquí Hay personas de las que están aquí Que probablemente en un tiempo más adelante Muchos se sorprendan con ellos Porque lo verán rico y prosperado Porque están en los pies de Jesús Y cuando tú estás en los pies de Jesús Tú como que sientes que una bendición levita sobre ti Mira, y lo fuerte de Jesús es que si tú un ejemplo hoy Te sientes turbado Mañana te amanece nuevo Porque sus misericordias son nuevas cada Entonces tú ves que los cristianos todos los días están tan bonitos Se ven bien Y te dicen, pero vean acá Pero esta gente tiene que estar muerta todita Porque Muchos no tienen seguro médico Muchos Y con esta pandemia ¿Y qué es lo que pasa? No, no Que nosotros tenemos algo Que es como un campo magnético De fuerza Que nos cubre Inteligencia espiritual Todos nosotros somos inteligentes espiritualmente Porque hemos aprestado los pies de Jesús Entonces Proverbio 18-21 Me da autoridad a mí para yo declarar lo que estoy declarando sobre usted Proverbio 18-21 dice El poder de la muerte y la vida está en la lengua Y el que la ama comerá de su fruto O sea, tú me estás diciendo a mí que en mi boca hay poder para la vida y para la muerte Y si lo canalizamos según el orden profético de Dios Me está diciendo también Biblia Bendiga y no maldiga Es lo que dice la Biblia Bendecid y no maldigáis Por lo que yo en esta tarde tengo autoridad de Dios Para decir que tu vida va a ser prosperada en el nombre de Jesús Y vas a ser bendecido Hermano, pero por lo menos apriete una mano y créalo Y créalo que su casa va a prosperar Esa malicia, ese atraso se va a ir Esa enfermedad yo la voy a arrancar en el nombre de Jesús Esa fuerza del infierno Usted va a comenzar a cambiar el vocabulario Me lo toca ahora el piano Que hay gente que se tiene que meter en un pleito ahora Óigame bien Lo voy a empoderar Lo voy a empoderar Su boca tiene una autoridad Su boca tiene el poder Yo quiero que usted cambie esa boca Esa vocabulario ahora Que usted haga decir en mi casa no hay dinero No hay economía Se fue el ja No estamos muriendo Yo reprendo al diablo Proverbio me dice que nuestra vida Tiene que ir de victoria en victoria Yo quiero saber si alguien va a declarar sobre su familia Él está orado Declare Mi casa está prosperada Mi familia bendecida Mis hijos son prósperos Mi matrimonio es prosperado Mi ministerio es avance Oh, gloria a Dios No te escucho, no te escucho, no te escucho No te oigo, no te oigo, no te oigo Yo voy a proclamar estas casas Estos edificios Las almas para Cristo Voy a hablar con las misioneras Mujeres sufridas Que la vida no le ha jugado tan bien Hoy Dios te dice Yo quiero cambiar tu vida Yo quiero cambiar tu futuro Esas lágrimas Quiero convertirle en baile Esos golpes, esos maltratos Ese atraso en tu vida Que estás cansado de pagar Quile y lo puedes Dejar de pagarlo Porque no tienes para comprar una casa Hoy Dios te dice Yo quiero cambiar ese lamento en baile Yo quiero cambiarte ese hombre Ese hombre golpeador Por un hombre manso y humilde Yo quiero cambiarte ese atraso Yo quiero cambiarte esa miseria de la casa Por algo nuevo Alguien que ore conmigo por favor Yo reprendo Yo ato Yo ligo Yo consumo Toda fuerza del diablo Toda fuerza de atraso Toda fuerza de miseria Toda fuerza de miseria Toda fuerza de pleito De homosexualismo De demianismo De homicidio De suicidio Fuera diablo Suelta las almas En el nombre de Jesús Espíritu Santo Ven por aquí Dios Obrando Obrando Trae sanidad Liberación Dios mío Mira esas casas Que hay tinieblas Cambialas por luz Dios mío Dios mío Queremos que el cáncer Salga de ese cuerpo Cáncer Sal de esos senos Ahora Te lo ordenamos En el nombre de Jesús Ese problema del colon Dios te sana En el nombre de Jesús Ahora Apriétate de los pies de Jesús Que Dios te quiere sanar De ese cáncer en el colon Ese problema en la próstata Dios te lo quiere llevar Ese problema Ahí Ahí en ese riñón Esos riñones Podridos Ese riñones Ese problema renal Ese problema Cardiovascular Corazón grande Normalízate Ahora te doy una orden En el nombre de Jesús Alterias tapadas Con grasa Ahora se descongestionan Ahora Problemas de neumonía Pulmonía Hepatitis A B y C Ahora He quitado de los cuerpos Hermano Yo quiero que un cristiano Por lo menos me ayude a clamar Estoy orando por las almas Ahora Todo espíritu de Jucca Todo espíritu De malicia De lascivia De prostitución Ay Yo puedo ver como el diablo Está irado de los demonios Porque a aquellos cristianos Le debaratan todo Plane a sataná Ay, 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 ay Él es Dios mío Gloria a Dios Pero hagan lo que hagan Hagan lo que hagan Nosotros no estamos solos Hay gigantes que nos franquean Hay ángeles que están con nosotros Ahora Familias destruidas Son relojadas En el nombre poderoso De Jesús Se establece El orden de Dios En la vida El espíritu de Dios Está tocando corazones Ahora Ahora Sea inteligente Espiritual Venga A los pies De Jesús Le doy gracias a Dios Por esta oportunidad Que me ha Otorgado Quiero hacer un llamado A las vidas Que aún no son cristianos Aquellos que aún no tienen A Jesús Vengan Que queremos orar Por ustedes Venga El que se piedra Un aplauso a Cristo Por el que viene El varón también Que te bendiga El varón también Venga Venga Un aplauso a Cristo Por él también Dos príncipes Dos príncipes Ustedes son dos príncipes Alguien más Que no sea cristiano Por ahí Alguien más Que aún no sea cristiano Hago un llamado A los que están En los barcones Yo quiero cambiar Tu vida Hoy A esas damas Que están allá Yo quiero orar Por ustedes Aleluya Le gustaría Que haremos desde ahí O que ustedes bajen Si quieren quedar ahí